Hola, yo soy Eduardo Luquijo, como espero que sepáis de los secretos, estamos muy contentos de hacer un nuevo concepto sinfónico, esta vez va a ser en Vigo, en el Auditorio Mar de Vigo, el próximo día 8 de noviembre. Nada, simplemente invitaros a que vengáis porque va a estar, de verdad que va a estar bien, es una cuestión única porque es muy difícil juntar a tanta gente encima de un escenario. Así que un saludo, Servinova, es donde tenéis que comprar las entradas y nada, nos vemos, hasta pronto.